¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son cheros, ya ustedes tráñenlo en cafecito por aquí, ya son cheros, ya son cheros. Bueno, Alba, si gusta, coméntenos de qué se va a tratar este evento, qué habrá, qué vamos a encontrar todos quienes vayamos. Bueno, estábamos incluso aquí hablando que el Festival Avenida Revolución es un festival que hemos venido haciendo año con año, desde el 2012, a excepción del año anterior. Y bueno, hay una diversidad de artistas, hay música, hay danza, hay graffiti, bueno, hay una plaza de las artes donde también hay varios artesanos y así. Se presenta la diversidad de artistas que hay en nuestro país a nivel nacional. Fíjense que me parece un evento muy interesante porque les abre las puertas de un gran espacio para artistas que muchas veces no son tan sonadas. Por lo menos en el género hip-hop estaba viendo que hay bastantes grupos. Por ejemplo, bueno, usted podría mencionarnos, está Psicosis, quienes son mis amigos, les cuento, Psicosis, bueno, hay Hipo Femenino, hay Las Bichas también, bueno, también ya bandas como Descartes. Entonces, sí, ustedes le dan esa oportunidad para los artistas que puedan tener ese espacio para tocar. Bueno, de hecho, nos damos la tarea de hacer una preselección. Hace un par de años hicimos una gira a nivel nacional por los 14 departamentos y ahí reconocimos que hay artistas, bueno, ustedes saben que en todo el país hay buenos artistas. Entonces, de ahí salen los artistas que seleccionamos para el Festival Avenida Revolución. Entonces, pues para nosotros, por ejemplo, las chicas de Hip-Hop Femenino es primera vez que van a estar, igual que las musas desconectadas y tiene un sentido, ¿verdad? Son mujeres, ¿verdad? Destacar el papel de las mujeres en este festival también es bien importante. Entonces, por ahí, bueno, de ahí los géneros que también son más sonados, aparte el ska, reggae y tenemos unos invitados también especiales de México. Entonces, por ahí es que vamos seleccionando nosotros. Es un espacio, como ya lo mencionaba, para jóvenes, porque también, por ejemplo, habrá de malabares, habrá de deportes, habrá skate, habrán los bikers, y habrá donde poder hacer las actividades, ¿verdad? Bueno, fíjate que este año el Festival Avenida Revolución, de hecho, nace también porque es en la Avenida Revolución, que está frente al CIFCO. Entonces, pues es un espacio abierto, completamente abierto, donde pueden los jóvenes transitar libremente, claro, llamando a la tolerancia, al respeto, a cuidarnos a nosotros mismos, a disfrutar, a la paz, exacto. Entonces, es un espacio abierto para que los jóvenes convivan. Así es. Bueno, mire, pero Descartes nos comenta que es primera vez, ¿verdad? Que nos van a tocar. Díganme ustedes, ¿cómo se sienten el hecho de que van a tocar ese día en un evento tan importante y también estrenar su canción del Chupi Movi? Pues la verdad, estamos muy agradecidos con el festival. Este tipo de festival nos ayuda a nosotros, a los artistas, a sobresalir, a que la gente conozca nuestros proyectos, nuestra música. Bueno, una invitación para todos a que lleguen, a que escuchen nuestra música. Estamos muy felices de que presentaron nuestro nuevo proyecto, Descartes. Así es. Bueno, por ejemplo, vos, ¿ya habías estado en una Avenida Revolución? De hecho, he estado creo que en los últimos cuatro, no como artista, sino que trabajando. Trabajando. Bueno, con la labor de acá de Gente B. Y pues, eso estaba comentando justo con mis amigos, de que ahora se me da la oportunidad de estar en Tarima amenizando y bueno, con los amigos de Descartes, ¿verdad? Que para nosotros realmente es una oportunidad única que tenemos. O sea, sabemos de que hay grupos de tradición que no pueden faltar en la Avenida Revolución a veces, pero hay diferentes motivos por los que ahora no van a poder participar, ¿verdad? Y pues, creemos que la oportunidad de nosotros, en primer lugar, es poder tener esa proyección de todos los jóvenes que asisten al Festival Avenida Revolución. Y para nosotros es un gran reto poder llenar ese vacío. Así que lo estamos asumiendo con la mejor de las ganas, pues, y pues, echar el relajo a demostrar nuestra música, a demostrar nuestra propuesta musical y, pues, a reventar la tarima. Así es. Bueno, me imagino que ustedes, obviamente, ya tienen su experiencia, ¿verdad? Pero se sienten emocionados, se sienten nerviosos, han estado ensayando, se están preparando, ¿viste, para eso? Sí, la verdad es que es emocionante, causa nervios. Cuando ves los videos de la calidad de montaje que es la Avenida Revolución, hemos estado en eventos grandes, pero este en especial es bien importante para nosotros porque es una oportunidad que buscamos. Y cuando nos llamaron y nos dijeron si están confirmados, fue una noticia bastante gratificante porque para nosotros es un premio al esfuerzo, al esfuerzo de los años anteriores, al trabajo que estamos haciendo actualmente en promocionar nuestro material, el Chukimovil y las demás canciones que igual van a sonar ese día. Entonces, sí, es bien emocionante y gratificante que al fin tenemos la oportunidad. Así es, así como vos le mencionabas, es muy gratificante porque me imagino, bueno, yo por lo menos también he estado en eventos y uno va de poquito en poquito y va creciendo y hasta llegar a un evento tan grande donde lleve muchísima gente, donde hay una gran producción, realmente uno hasta se siente nervioso, pero también feliz y entusiasmado. Miren, por ejemplo, allá estamos viendo algunas imágenes de los festivales anteriores que han habido. En 2014 creo. ¿Se acuerda, se acuerda? Sí, el pabellón centroamericano estuvo bueno. Estuvo bastante bueno. Yo recuerdo que la parte musical sí era como que todo el pabellón centroamericano, pero en todo Cisco había diferentes espacios de expresión para los deportes extremos, para las artes urbanas y todo eso. Entonces sabemos la cantidad y la calidad de jóvenes que llegan a aprovechar estos espacios, pues entonces es bastante emocionante para nosotros saber que vamos a poder participar. Así es, bueno, nosotros también esperamos llegar por allá. Yo desde allá me apunto a llegar con mi patineta, también apoyarlos ahí. Así es, bueno, miren, si gusta, va a ser el sábado 16 de diciembre. ¿Nos regala también la hora, el lugar específico para que todos podamos ir? Bueno, va a ser el sábado 16 de diciembre en la Avenida Revolución, frente a Cisco. Vamos a cerrar la calle en esta ocasión y van a ver diferentes bandas musicales. Ya los chicos están aquí, además está Razz Fortis, está Hip Hop, está también las musas desconectadas. Y les decía de los invitados que vienen de México, El Arado. Y en esta ocasión quien va a cerrar el evento también es Vibras Sky Sample, que de hecho hoy hicimos la nueva publicación porque estamos modificándola, pero ya esta es la final y vamos a cerrar con Vibras. ¿Entrada gratis? Completamente gratis ahí. Todos los que quieran llegar ahí están completamente invitados. Además pueden llevar sus patinetas, pueden llevar, si hacen malabares, lleven todo lo que quieran porque ahí esa calle va a ser nuestra. Habrá artesanías, también malabares. De todo, comida, de todo. De todo. Mira, Edita, aquí lo voy a hacer público. Si hacen otro festival, dígame, prométame que me van a invitar. Yo canto hip hop. Ah, bueno, desde ya está invitado. Sí, claro. Vaya. Bueno, también coméntenos, para ya ir finalizando, el objetivo principal por el que se realizan estos espacios. Bueno, el festival es ya una marca reconocida por ser un evento que promueve la paz y la convivencia, además la alegría de la juventud. Es un festival organizado por la juventud del FMLN, es un espacio que organiza el FMLN como tal, con su estructura partidaria, porque nos interesa eso, ¿verdad? Generar espacios donde los jóvenes lleguen, donde los jóvenes compartan y hagan, y hagamos lo que nos gusta, ¿verdad? Que bailar, que disfrutar de la música de la manera más respetuosa y con tolerancia. Entonces ese es el objetivo del festival. Así es. Bueno, chicos, háganle ustedes la invitación también a todos para que se acerquen a ese gran festival. Pues todos, todos jóvenes, chicos, grandes, viejos, toda la familia invitada para el 16 a partir de las 2 de la tarde, en la calle frente a Cifco, Avenida Revolución. Vamos a estar con Descartes, los amigos de los Rafortis y muchas más expresiones artísticas. Vamos a estar ahí presentando el Chupimóvil y toda la música. Así que cáigale que va a estar buena, buena, buena. Bueno, yo desde allá les digo, espero verlos por allá porque yo sí voy a llegar. Así que bueno, chicos, gracias, también gracias a usted, Albita, por esta invitación a ese festival, Avenida Revolución. Nosotros nos vamos a una pausa y luego venimos con más de De Cabeza.